La cuchilla allá en la Magdalena Culhuacán Tenemos saludos para Omar Mesa Vamos a trabajar un tema más adelantito de mi gran amigo Omar Mesa Que nos está sintonizando Una grabación que se está haciendo viral Porque va dedicada para... Vamos a ponerla una vez Hoy nos acompaña la gente de Tlaxcala, la gente de Puebla Y les vamos a complacer Para mi gran amigo Omar Mesa tenemos saludos para Gabriel Palafons El famoso Largo Palmuñeco del Sabor Hoy presente con el Ecos y la Conga Para Omar Mesa Vámonos con ese tema que nos dice Hoy tratando de cambiar Hoy nos acompaña la gente de Tlaxcala Y ese tema para ellos, vamos a bailar Vamos a dedicar ese tema para los hermanos Mesa Y voy a dedicar un bien esencial para la gente de Tlaxcala Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice ¡Baila! Y vamos a dedicar ese tema para que baile el sonido de la hermandad En vez de que se vayan a los boletos a bailar Dice Y voy a dedicar ese tema para que baile el sonido de la hermandad ¡Familia Díaz! ¡Cooper! ¡El Agus! ¡Para su hijo Pedro Perala Colgas! ¡O padre Cúper! ¡Y valedor del Agus! ¡Dice! ¡Ahí está el sonido de la hermandad Y cumplirlo es tan sencillo 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 Y voy tratando de cambiar La gente transaliza la bella Y cumplirlo es tan sencillo 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 Y cumplirlo es tan sencillo